El director de la Policía Municipal del Ayuntamiento, Lotompe Blanco, fue llamado a comparecer ante el Cabildo Tonense como parte de una investigación que se tiene por parte de la Comuna Capitalina respecto al caso de intento de feminicidio de una artista cubana en la capital del estado el pasado fin de semana. Llamar a comparecer a todas las autoridades que hayan estado inmiscuidas en el asunto, quien haya tenido que ver con esto, para deslindar responsabilidades y poder sacar conclusiones y que la Fiscalía tenga ya argumentos para emitir su orden de aprehensión o lo que tenga que hacer al respecto. Julio Velázquez Villegas, regidor del Ayuntamiento, Lotompe Blanco, señaló que además de Osir Ceballos como titular de la Policía Municipal, también serán presentados ante el Cabildo y la Contraloría de la Comuna Capitalina al juez calificador que dejó libre en su momento al hoy indiciado, así como a los policías que estuvieron en el lugar de los hechos y entonces poder determinar las responsabilidades e incluso la baja definitiva. Si el juez calificador, los policías o el mismo director de la policía cometieron algún acto de responsabilidad o algún acto que vaya en contra de los protocolos que se siguen en materia de seguridad, ten la seguridad de que vamos a actuar en consecuencia. O sea, no estamos de acuerdo y no podemos solapar actos de ese tipo en el dado caso que haya caído. Y yo creo que no se puede tolerar este tipo de actos y que en caso de comprobarse alguna responsabilidad de los servidores municipales serán sancionados por el Ayuntamiento, además del procedimiento judicial que enfrentaría Parnotivisión, José Palma. Parnotivisión, José Palma. Parnotivisión, José Palma. Gracias.